Muy buenas, soy Dani y te doy la bienvenida al canal de Haciendo el Sueco. Hoy con otro no me hago el sueco, pero esta vez no te traigo ninguna cámara o un artefacto, sino hoy te hablaré de la red social Mastodon, para algunos el sustituto de Twitter. Bueno, vamos a ver qué es lo que es, para qué sirve, cómo nos damos de alta y cómo funciona, y todo en menos de 10 minutos. ¿Empezamos? Mastodon es, según algunos, la red social que va a acabar con Twitter. No sé si lo va a conseguir, pero sí que tiene cosas muy interesantes. Ambas plataformas son redes de llamadas también de micro blogging, y las grandes diferencias están en que Mastodon es software de código abierto, y en vez de correr en un servidor controlado por una empresa, pues con su ejecutivo de turno, sus planes de marketing, publicidad, etcétera, etcétera, Mastodon está en servidores autoalojados. Es decir, es una red que está descentralizada. Vaya, que con un ordenador conectado a internet y con algo de conocimientos, te puedes montar un nodo de Mastodon en tu casa. Pero vayamos por partes. ¿Para qué sirve? Pues para mandar mensajes cortos de texto. Bueno, digo cortos, pero en comparación con Twitter son bastante largos. Mientras en la red social del pajarito azul podemos poner un máximo de 280 caracteres, en Mastodon podemos poner hasta 500. Podemos insertar imágenes, vídeos, hacer encuestas, darle like, etcétera, igualito que Twitter. Eso sí, con algunas limitaciones que veremos luego. ¿Cómo funciona? Pues es muy parecido a Twitter. Y atención a esto porque es muy importante. En Twitter, cuando nos damos de alta, tenemos un usuario al estilo arroba nuestro nombre de usuario. En Mastodon funciona parecido, pero se parece más a tener un correo electrónico. Te explico. ¿Cómo es un correo electrónico? Bueno, pues tiene el nombre de usuario, la arroba y el nombre del dominio. Por ejemplo, pepito arroba gmail.com o hotmail.com o pepito de los palotes.com. ¿No? Bueno, pues en Mastodon es muy parecido. Primero va el nombre, que es el nombre de usuario, que empieza con un arroba, es decir, arroba nombre de usuario, luego le sigue arroba y nombre del servidor. Por ejemplo, arroba pepito, arroba mastodon.social. Como ves, es muy parecido al correo electrónico. Vale, teniendo esto claro, vamos a darnos de alta y lo hacemos primero en la versión de escritorio, desde un ordenador. Primero tenemos que decidir qué servidor, dónde, dónde nos ponemos. Me explico. He comentado que Mastodon es una red descentralizada, ¿no? Bueno, pues tenemos que buscar un servidor que esté disponible para darnos de alta. Sería lo mismo que darse de alta en un correo electrónico. ¿Dónde lo queremos tener? En Gmail, en Hotmail, en Protonmail, donde sea. En Mastodon funciona igual. Entramos en la lista de servidores. Tienes el enlace aquí debajo, en la descripción de este vídeo. Y elegimos el que más nos llama la atención. Eso sí, cada uno puede tener algunos requisitos especiales. Por ejemplo, tenemos al ayuntamiento de Oslo. Tiene un servidor de Mastodon, pero solo acepta usuarios que vivan en Noruega. Así que si no vives en Oslo o en una ciudad noruega, pues lo vas a tener un poco difícil. Pero no pasa nada. Buscamos otro servidor. ¿Eso significa que no puedo comunicarme con una persona que esté en ese servidor? No. A ver, puedes comunicarte con cualquier usuario de Mastodon, independientemente del servidor donde esté, de la misma manera que puedes enviar un email de Gmail a Hotmail o a Pericos de los Palotes punto com, en el servidor que sea. Sigamos. Busquemos un servidor. Ahí, como ves, un montón. Elegimos el que más nos guste, por nuestros intereses, aficiones, por lo que queramos. Te recomiendo que no entres en uno con muchos usuarios, porque a más usuarios más ocupado estará ese servidor. Escogemos uno. Mira, aquí hay uno, un Mastodon para suecos. Y como ves, en vez de crear cuenta, pone solicitar una cuenta. Esto es porque antes de darte de alta, pues valida que cumplas con los requisitos que tiene ese servidor. Pero vamos a por un servidor que nos permita crear una cuenta sin solicitarla antes. Seleccionamos una categoría general, por ejemplo, crear cuenta, creamos una cuenta, create account. Sale una página con los requisitos de este servidor. Aceptamos y rellenamos el formulario y enviamos. A cabo de un rato, recibiremos un correo electrónico para validar nuestra cuenta. Y ya está. Ya tenemos nuestro Mastodon listo para usar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un teléfono móvil, con un teléfono inteligente. Nos vamos a una aplicación de Mastodon, por ejemplo, esta. Nos vamos a registrar y buscamos un servidor, el que queramos. Leemos los requisitos y rellenamos el formulario. Lo mismo que en la versión de escritorio. Vamos a esperar un ratito a recibir el correo electrónico para aprobar nuestra cuenta. Y listo, ya hemos creado una cuenta Mastodon con el móvil. ¿Qué ya la tenemos creada? Pues en vez de registrarnos, lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Buscamos el servidor que tenemos. Introducimos nuestra dirección de correo, contraseña e iniciamos sesión. Pues ya estamos en Mastodon. Ahora, si queremos, podemos compartir nuestra dirección a nuestras amistades para que nos empiecen a seguir. Recuerda es, arroba, tu nombre de usuario, seguido de arroba, nombre de servidor. Quizás te preguntarás, si yo tengo un dominio propio, ¿podría tener mi propio servidor de Mastodon con mi nombre? Con mi nombre de dominio? Sí, sí, eso es posible. También es posible migrar nuestro Mastodon de un servidor a otro sin necesidad de perder nuestros seguidores ni tampoco a los que nosotros seguimos. Pero hoy no lo vamos a contar porque si no se va a hacer este vídeo más largo de lo necesario. Vale, ahora estamos dentro. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues podemos empezar a seguir a gente. Podemos dar a buscar y buscar algún tema en concreto. Etiquetas. Y aquí ya nos movemos como queramos. Luego, escribir un tweet. Bueno, un tweet no. Un tweet es en Twitter. En Mastodon se llaman toots. Así que, bueno, vamos a escribir un toot. Escribimos el texto que queramos, no más de 500 caracteres. Eso sí, siguiendo las normas de nuestro servidor, podemos insertar una foto, vídeo, pero ojo con eso porque pueden haber restricciones de tamaño. Podemos hacer encuestas, añadir emoticonos del servidor, añadir alguna advertencia al tweet que vayamos a escribir y delimitar, si queremos, quién puede ver este tweet. Solo a las personas mencionadas, a los seguidores o a todo el mundo. Una vez escrito, le damos a publicar. ¿Queremos personalizar nuestra página? Muy fácil. Entramos en nuestro perfil y le damos a editar info. Si queremos ver más funciones, le damos a la rueda dentada. ¿Qué notificaciones queremos recibir? Y podemos configurar nuestra cuenta. Ahí podemos cambiar nuestra contraseña, añadir filtros, que se borren nuestros tweets pasados X tiempo, activar la autentificación de dos factores, aplicaciones autorizadas, etc. Todo esto también lo podemos hacer desde la versión de escritorio. Pues bien, creo que ha quedado bastante claro. Ya sabes, si te interesa saber más de Mastodon, haz los comentarios aquí, aquí debajo. Así también como si quieres que haga otro vídeo de cualquier otra materia o aparato electrónico, también lo puedes hacer aquí. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Si alguien te pregunta cómo funciona esto de Mastodon, pues mándale el enlace de este vídeo. Y nada, pues con esto me despido. Muchas gracias por el tiempo que le he dedicado a ver este vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!